Vamos a empacar la orden número 15.000, lo voy a hacer más bonito. Se dieron unas paletas de granada, unos rollitos de mango con chamoy, unos rollitos de fresa con chamoy, unos picaguates y un picachillito. Pero como es la orden 15.000 y hay que celebrarlo, le voy a mandar unas cositas extra. Unos picaguates más porque es uno de mis productos favoritos, una paleta de mango, otra paleta de granada y dos paletas de tamarindo. Ahora necesita un poquitito de papel relleno para que los dulces vayan protegidos y no se muevan mucho durante el envío. Y le voy a escribir una notita para agradecerle. Aquí está, arriba. Cinta para sellarlo. Ya tiene el logotipo de Pika Suites. La caja pesó un poco menos de 2 libras. La etiqueta costó 5.85. Y listo, que lo disfrutes Daniela.